Este es Siloé Sirio y Fundación Nueva Luz para el mundo entero, jueves 7 de junio de 2018. El informe ambiental y de riesgo para Siloé Comuna Nº 20 de Santiago de Cali, en esta de atardecer, con una temperatura fresca y posible amenaza de lluvia. Le informamos que, según nuestro gestor ambiental de Tomavi Ospina, no hay ninguna novedad especial, no hay problemas de enlizamientos, agulación de fuertes, normalmente brisas. Las quebradas están en total normalidad, el río Cañón Año está tranquilo, no hay problemas de energía, no hay problemas de alcantarillados. Este es el informe ambiental para este jueves 7 de junio de 2018, en una atardecer acá en Siloé, Cali, Colombia, en Sudamérica. Este es el informe ambiental para la Comuna Nº 20, informe ambiental para Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Por Siloé Sirio y Fundación Nueva Luz. Y gracias a nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Ospina Hurtado. La tosión del cable aéreo de Siloé normal, con toda la normalidad del caso. Esta es una tarde agradable y esperemos que no haya problemas de si llueve con las quebradas y con los deslizamientos de nuestras viviendas acá en Siloé. Siloé Sirio y Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero, la capilla de San Ramón en Alberto Lleras Camargo, arriba a Cristo Rey, detrás de esta estación del cable Lleras Camargo. Tierra Blanca, el monumento en contra de la opresión, en este sitio, la estrella de Siloé. Siloé Sirio y Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero, vamos a observar aquí como la ropa para que se den cuenta como está ventilando acá en Siloé, en este momento, en el informe ambiental. El informe de riesgo por nuestro compañero y amigo gestor ambiental Héctor Fabio Ospina. Esta es de la estación Tierra Blanca. Ahí sale la cabina y ya va a entrar la otra. Sale una y entra la otra. Seguimos en Tierra Blanca. Tierra Blanca. Siloé. Vamos a observar allá las cabinas por el lado de la primera. La ciudad de Siloé, al pie del Hospital Siloé. Esta Siloé es ilustración de un informe ambiental del gestor Héctor Fabio Ospina, antiguo control de la Grisa Fernando, futuro CDI, Centro de Fundación Antil, que inicia la construcción en octubre de este año. Y nos vamos hacia el Cementerio San José de Siloé, que fue inaugurado el 1 de enero de 1952. El Cementerio San José de Siloé. Y nos despedimos con el Cerro de la Virgen de Guadalupe, antiguo Cerro de la Bandera. La vía a La Fonda, la vía a Cristo Rey y el Acueducto de la Reforma. Siloé es ilustración de una vez para el mundo entero. Barrio Venezuela, acá en la Comuna Número 20.